para comenzar aquí a los amigos les damos las bienvenidas aquí tenemos al padre javier olivera autor de varios libros y también difundidor en las redes sociales y les recomiendo a que lean sus libros y aquí le damos la bienvenida al padre bueno muy buenos días gracias por la invitación la verdad que muy contento yo siempre trato de apoyar todos los emprendimientos católicos serios aquellos que están buscando la verdad así que bueno aquí estamos con los amigos guatemaltecos aquí en nueva york aprovechando una visita dando las conferencias hoy es mi último día aquí en nueva york en eeuu ya mañana regreso para para mi argentina y estuve dando las conferencias sobre la historia de la iglesia sobre el tema de las leyendas negras con mucho con mucha alegría porque la verdad que muy buena recepción de mucha gente no gente que está buscando realmente la verdad y eso es lo más lindo porque finalmente la verdad la que nos hace nos hace libros así gracias por la invitación ok vamos a empezar con una pregunta y la pregunta es quién fue santo tomás de aquino si nos puede hablar un poco de la historia de él y de su obra y la importancia del pensamiento de santo tomás en nuestra época porque sabemos ciertamente que estamos viviendo ya una época podemos decir muy oscura tanto dentro de la iglesia y allá afuera entonces a mí me gustaría saber un poco la importancia del tomismo porque el mismo concilio vaticano segundo manda a que los sacerdotes a los bueno a los seminaristas para que vayan a tomás entonces yo quisiera que nos hablara un poco acerca de santo tomás su historia como empezó él en los estudios bueno santo tomás de aquino es llamado por los papas el más santo entre los sabios y el más sabio entre los santos no quién fue voy a hacer un resumen muy cortito porque la verdad que no daría para hablar toda una vida de santo tomás no pero es un santo que nace en italia en pleno siglo 13 1225 y muere en 1274 o sea apenas vive 49 años de una familia muy pero muy importante los condes de aquino cerquita de nápoles en un castillo todavía se encuentran las ruinas del castillo en italia y él desde muy jovencito es desde muy pequeño de esos de los cinco años es enviado a una abadía muy famosa que es la abadía de monte casino una abadía benedictina como si fuera un niño oblato o como pupilo digamos no era muy común eso no había muchas escuelas entonces los mandaban los chicos de las buenas familias a los colegios internados que tenían los monjes en este caso los monjes benedictinos y ahí está desde los cinco o seis años muy chiquitito como si fuera kinder más o menos así hasta los 16 años casi 10 años enteros hasta que finalmente por una invasión que hay bueno de un barbo de un emperador barbarroja termina él saliendo del monasterio con todo el resto de los jóvenes y se va a nápoles más al sur todavía de italia y allí conoce a los frailes dominicos que recién estaban fundándose por santo domingo de guzmán y él decide entrar a la vida religiosa con los frailes dominicos que son frailes que se dedican al estudio la oración y la predicación los semanas y la orden de los predicadores y bueno con una gran resistencia de parte de su familia porque querían que fuera benedictino para ser algún día abad y tener poder y tierras bueno hay una anécdota famosa que lo encierran durante casi un año en una torre del castillo y en un momento le meten a una mujer de mala vida una prostituta para que lo tiente y él la termina como echando con un tizón ardiente un leño encendido y después bueno pasa su vida como fraile lo envían a Francia después lo envían a Alemania y está toda su vida es la de escribir y predicar principalmente ha escrito los mejores textos que se conocen en la historia de la iglesia sobre filosofía y sobre teología por eso es el gran santo Tomás de Aquinoz llamado el doctor común o sea en todas las áreas de la teología sea la biblia la moral la dogmática después la filosofía la metafísica la antropología la nosología todos los ámbitos que santo Tomás toca son abarcativos y son profundísimos por eso cuando uno tiene alguna duda es importante que vaya a santo Tomás y en la pregunta que me decías de la importancia que es para los seminaristas o para los teólogos o incluso los laicos el ir a santo Tomás de Aquino hasta el mismo concilio vaticano segundo lo manda eso como que tengan los estudios eclesiásticos incluso que tengan teológicos y filosóficos como guía segura a santo Tomás de Aquino lamentablemente muchas veces no se sigue ese consejo entonces se termina estudiando cualquier tontera y así después uno va desbarrancando en un montón de movimientos de teología modernista por no haber sido fieles a la doctrina de santo Tomás de Aquinoz si les gustó el vídeo aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este vídeo se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten Dios los bendiga y que no te la cuenten